Y siguiendo con esta tesitura informativa, le platico que ya faltan 20 días para que llegue la primavera y con esto también la apertura de los balnearios, la temporada de alberca con motivo por supuesto de la Semana Santa. A pocos días de que inician vacaciones de Semana Santa comienzan a alistar parques públicos. A partir del día 21 de marzo cada balneario municipal abre sus puertas para que las familias disfruten de sus vacaciones a bajo costo y cerca de casa. En los municipios de Podaca, Escobedo y Guadalupe confirmaron que los días 21 de marzo y 30 de abril, Día del Niño, el acceso será gratuito. Debo avisarles a mis vecinos que va a haber varias fechas gratuitas y el 21 de marzo es el primero. No les va a costar, vamos a abrir Pueblo Nuevo, vamos a abrir San Francisco, vamos a abrir Fundadores y Prado de la Cieneguita. Son cuatro balnearios que tenemos disponibles a partir del día 21 de marzo como es tradición. Albercas, área de asadores, juegos y muchas atracciones más serán puestas a su disposición con esos balnearios. De acuerdo al departamento de prensa de los municipios mencionados, el mantenimiento de los distintos parques se encuentra a un 80%. Albercas bastante grandes, bien limpias, bien cuidadas, bien desinfectadas para que las familias no tengan temor. Con todos los tratamientos que tiene que tener una alberca pública, buscando que no haya ningún tipo de problema con la gente que las use. Alístese para estas vacaciones santas, para disfrutarlas en familia, en una alberca y por supuesto, prevenga accidentes. Con imágenes de Juan César Martínez, Sara López, Noticieros Televisa.